Hola amigos de Pata de Gato TV, hoy vamos a hacer algo muy sencillo y rápido, pero que puede ahorrar miles de litros de agua con poco dinero y esfuerzo. Vamos a cambiar una llave de agua que gotea. Primero no olvides cerrar la llave que viene del tinaco. Recuerda que aunque haya cerrado la llave, todavía le puede quedar agua a la tubería, así que permite que salga esta agua y almacénala en una cubeta para que no se desperdicie. Asegúrate que diámetro de tubería tiene tu casa para saber que medida de llave comprar. En este caso nuestra casa tiene tubería de media pulgada. Vamos a ponerle cinta teflón a la rosca que evitará que se produzcan fugas y que la llave se pegue a la tubería con el tiempo. Finalmente con ayuda de un perico vamos a desenroscar la llave dañada, cuidando de no forzar la tubería a la que está conectada, porque el romperla significaría una reparación mucho más complicada y costosa. Coloca la llave nueva siempre cuidando de no forzar la tubería, inclusive apretándola solo con la mano. La cinta teflón sellará las fugas. ¡Listo! Espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte, compartir y visitar nuestro canal para descubrir muchos otros videos. ¡Hasta luego amigos! ¡Suscríbete!